...se mantienen los esfuerzos de directivos, padres de familia, entrenador y cada uno de los niños y jóvenes... ...que hacen parte del club de patinaje Flash Star. Uno de los puntos importantes que tiene Flash Star este año, la meta más importante... ...es que los niños, primero que todo los recreativos, aprendan a patinar pero con una buena técnica, con una buena fundamentación. De ahí es donde vienen los buenos resultados de los profesionales y por eso que Flash Star se ha caracterizado por tener unos excelentes profesores. Porque los resultados de los profesionales arrancan desde pequeños, con una buena fundamentación, una buena técnica... ...unos buenos comportamientos de los niños en la pista y de ahí arranca el nivel profesional. Pues como ustedes se han dado cuenta, el nivel profesional a nivel municipal y a nivel departamental es uno de los mejores por parte de Flash Star. Tanto así que tenemos niños con medallas a nivel nacional, casi siempre que vamos a Cúbita traemos medallas a nivel departamental... ...tenemos a Samantha que es a lesión norte, por eso es la importancia de los profesores buenos. Los horarios son diversos en cada una de las pistas que se utilizan para esta disciplina. Nosotros manejamos dos niveles, entrenan en dos niveles separados, sí. Para niveles recreativos pues tenemos todos los horarios a las 6 de la tarde, el lunes minipista, martes a las 6 de la tarde megaparque, miércoles a las 6 de la tarde megaparque... ...jueves y viernes a las 5 de la tarde aquí en el patinódromo y los sábados a las 9 de la mañana aquí en el patinódromo a nivel recreativo. En nivel profesional tenemos los lunes el gimnasio, en las mañanas cuando no tienen clase pues se va a entrenar también, se va a entrenar doble jornal los profesionales. Los martes entran a las 2 de la tarde aquí en el patinódromo, miércoles a las 7 y cuarto en el megaparque, jueves a las 2 de la tarde en el patinódromo... ...viernes 3 de la tarde en el patinódromo y sábado cicla y patinaje aquí a las 7 de la mañana en la pista. El club de patinaje Flash Star mantiene abiertas las inscripciones para quienes deseen hacer parte de este proceso... ...que llevan fortaleciendo este deporte especialmente con las divisiones menores.